Pico Español A vivir que son dos días, Javier del Pino Vamos a ver cómo son las conexiones con Buenos Aires y Carabanchel Empezamos por Buenos Aires, Esperas Peñas, químico, bioquímico Conduce en la 2 el cazador de cerebros Y está en Argentina, ¿cómo estás, Pedro? Buenos días Saludos, muy bien ¿Qué tal? Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular Colaborador del país Y ha estado toda la semana intentando mejorar su conexión telefónica No sé muy bien cómo lo habrá hecho ¿Cómo estás, Javier? Buenos días Buenos días, Javier, buenos días a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es otra cosa, por fin te has descargado la aplicación de la radio Sí, incluso en mi teléfono de Shimago, como tú dices De Shimago, sí, sí, o de Sepu Oye, Pera, la semana pasada nos contabas Y recuerdo que hablábamos y decías Hoy acaba mi cuarentena Porque regresabas desde Europa Y por tanto Argentina te había obligado a estar 15 días en cuarentena Ha sido acabar la cuarentena obligatoria por regresar Y tienes que empezar la cuarentena obligatoria por estar, ¿no? Exacto Y aquí desde jueves por la noche Pues se decretó esa La cuarentena obligada a todo el mundo Creo que es similar a la que tenéis ahora en España Y la gente la está siguiendo Es verdad que fue un poco inesperado Porque aquí no hay muchos casos de momento Creo que a día de hoy no llega a 200 El jueves cuando se decretó había 97 Pero la verdad es que la gente está escuchando lo que ocurre en España y Italia Con una preocupación enorme de que se replique aquí Y todo el mundo está muy concienciado Claro, desde el momento en América Latina Los casos no parecen aumentar tan rápido Como lo están haciendo en Europa ¿Se debe a que aún están en el inicio de la curva? ¿O han tomado medidas más a tiempo? ¿O a una tercera posibilidad? ¿O a una tercera posibilidad? ¿Cuando en realidad no son así? Puede ser, pero sí A ver, ser optimistas en estos momentos es delicado Porque te pueden acusar de ingenuo O de despreocupado Pero es verdad Es imposible Pero aquí es verdad que se tomaron medidas muy rápidas Es decir, por lo que comentaba antes De que veían lo que estaba ocurriendo en Europa Ese confinamiento que a mí me pareció Debo reconocerlo Exagerado de que me dijeran Oye, llevo 12 días que has regresado de España Quédate en casa por si acaso En ese momento me pareció exagerado Pero sí que Piensa una cosa Los casos que No sé si todos Pero casi todos los casos que hay ahora De enfermos Son importados Es gente que ha llegado De fuera con el virus desde otros países Es decir, el contagio Todavía no ha habido esos focos descontrolados Entonces, si miras los números Desde la primera infección Es verdad Que puede que haber Mucha más gente infectada De la que se percibe Pero de momento Los casos confirmados La curva está mucho más plana De lo que había en Europa Entonces Hay una sensación De que El hecho de reaccionar antes Que es lo que Se dice que no ha funcionado En Italia y en Europa Y España Puede ser que esta curva Sea más plana Debido a eso Bueno, pero es que En España, por ejemplo No ha funcionado Porque no se ha hecho A tiempo En España Andábamos Yendo a manifestaciones De ciento y pico mil personas En Madrid Justo antes de que Eso se considerase una locura El 8 de marzo Claro Argentina Ha registrado 158 casos Creo que han muerto Cuatro personas Si es que no hay datos De última hora Pero Sí que están aumentando Con más rapidez En Brasil Donde hay mil casos Con 12 fallecidos En Chile Hay más de Medio millar de casos Con un fallecido Y Colombia Con 196 casos En todos los lugares La clave es Cómo 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 afrontar El cuidado En las unidades De cuidados intensivos Y se ha complicado Mucho en los últimos días Y ahora mismo en España Exactamente 1612 ingresados En la UCI De ellos Casi 800 Están en la comunidad De Madrid Que se encuentra Ya al límite De su capacidad O la supera Incluso Como vamos contando Esos enfermos críticos Necesitan Lo que se ha convertido En el bien Más preciado En esta pandemia Y que es un aparato Que muchos de nosotros Solamente habíamos visto De lejos O habíamos escuchado Ser mencionado En las series de médicos En televisión Son los respiradores El mercado mundial De respiradores Es el que es Y ahora mismo Lógicamente Está colapsado Alemania No deja exportar más China Solamente ha liberado Mil unidades a Italia Como gesto diplomático Y surgen incluso Iniciativas Como la del empresario Elon Musk Que es el dueño De Tesla El creador De los coches eléctricos Que dijo en Twitter Que su compañía Este hombre también Es muy cool Y muy moderno Y dijo en Twitter Que esto era un pánico Completamente inadecuado Y que si su compañía Se pusiera a fabricar Respiradores Lo haría como churros Así que el gobernador De Nueva York Le respondió inmediatamente Y dijo Pues te los compro En cuanto los tengas disponibles Pero la realidad Es la que es Sin respiradores Suficientes para todos Los médicos Tienen que verse En esa tesitura De la que hemos estado hablando Hace un ratito Con Juanjo Millás Una selección de pacientes Que es una tragedia No deja de ser una tragedia Pedro Rascado Es especialista En medicina intensiva Del complejo hospitalario De Santiago de Compostela Y el coordinador Del plan de contingencias En UCI Frente al COVID-19 Que agrupa Todos los profesionales De las UCI De toda España ¿Cómo estás Pedro? Buenos días Hola, buenos días Tú te has pasado Los últimos días Encadenando videoconferencias Con los jefes de UCI En todo el país Hablar de situación De colapso Es exagerar ¿Deberíamos tener cuidado? Sí, yo creo que Deberíamos tener cuidado Con las palabras No podemos hablar De una situación De colapso Y mucho menos Hablar de sí De manera generalizada Es verdad Que hay algunas UCI En algunas zonas Concretas Con más dificultades Con una gran sobrecarga De trabajo Pero no podemos hablar De manera general De sobrecarga Porque es importante Que cuidemos mucho Los términos que empleamos Que no nos dedicamos A esto de transmitir información Esa palabra Hay que guardarla Para cuando sea realidad ¿No? Sí, hay que evitar Transmitir una alarma excesiva Lo que hay que transmitir De manera adecuada Son las medidas Que podemos hacer todos Para evitar Que las cosas Vayan a peor Ayer el Ministerio de Sanidad Anunciaba la compra De más de 700 respiradores Y textualmente Quien lo presentó Dijo Que llegarán Lo más pronto posible ¿Sabéis Cuánto es lo más pronto posible? Podremos contar con ellos En cuestión de horas De días De semanas Bueno, no Yo no tengo más información Que esa Es verdad Que es importante Comprar equipos Es importante Estar preparados Y cuanto antes Tengamos Todo Pues mucho mejor Pero no tengo Información al respecto Eso ya lo hemos Hemos aprendido A marchas forzadas Los respiradores Son indispensables Para los pacientes Que sufren esa neumonía grave A causa del virus Y que necesitan ayuda Para poder llevar oxígeno A la sangre Ahora mismo Hay respiradores disponibles Para todos los pacientes críticos Que lo están necesitando Ahora mismo Sí No me consta Que haya en ningún sitio Que haya una situación En la que haya un paciente Que no haya tenido Un respirador Ahora mismo Sí Pero desde luego Lo que hay que hacer Es prepararse Para lo que puede ocurrir Las próximas semanas Y estar en todas partes En la mejor situación No va a evolucionar Igual en todos los hospitales Ni en todas las áreas Ni en todas las comunidades Seguramente Pero en todas Tenemos que estar preparados Si la curva de crecimiento Sigue estando donde está Durante unos días Cuando calculáis Que puede llegar Ese momento En el que haya Menos respiradores De los necesarios Bueno Yo espero Que no llegue Ese momento En el que haya Menos respiradores De los necesarios Lo que estamos haciendo Es prepararnos En las UCI Si la administración Tiene que hacer su parte También Para que no lleguemos A esa situación De que haya menos Respiradores De los necesarios Entonces Yo creo que esa es La idea Prepararnos Y no pensar En cuándo va a llegar Sino evitar que llegue Y para eso Yo insisto En lo que decía antes Que todos tenemos Nuestra parte De posibilidades De ayudar En que esto no ocurra ¿Se puede desplazar A enfermos En hospitales Que están Cortos de recursos Digamos ¿No? Donde Allá donde falta Un respirador ¿Se le puede llevar A un hospital En otra provincia Donde haya respiradores Disponibles? Bueno El problema No sería tanto Que hay respiradores Porque si solo es Un problema del respirador Se podría trasladar El respirador Y no el enfermo Sino lo que Tenemos que tener Son espacios Para atender a los enfermos Digamos el equipamiento Los respiradores Y el espacio Para atenderlos En las UCI Las unidades de reanimación Donde haya un espacio En el que se pueda Atender a un enfermo De estas características Entonces Si solo fuera El problema del respirador Se podría trasladar El respirador Pero sí que es verdad Que tenemos que intentar En la medida de lo posible Compartir todos los recursos Que tengamos En las UCI Que están completas O que están por encima De su capacidad Como pasa en algún Hospital concreto De Madrid ¿Está habiendo Pedro que priorizar A unos enfermos Sobre otros? En las UCI Cuando se hace Un ingreso En la UCI Siempre hay que tomar Una decisión Al ingreso De si el paciente Que va a ingresar Necesita la atención En cuidados intensivos Porque no se puede dar En una planta De hospitalización Porque necesita Pues más monitorización O algún tipo De medida de soporte Eso se está haciendo Siempre En estos momentos No me consta Que en ningún sitio Ya que se esté Cambiando la práctica Habitual Pero sí que es verdad Que siempre hay que Tomar la decisión De si el paciente Que va a ingresar En la UCI Necesita Los cuidados intensivos Porque los cuidados Que le vamos a dar No se pueden dar En plantas Peritación O porque la situación Que tiene Puede ser recuperable La Sociedad Española De Medicina De Medicina Intensiva De hecho Ha elaborado una guía ética Para ayudaros A los médicos A tomar decisiones Y que no tengáis Que tomarlas vosotros Sobre la marcha Digamos Y en ese documento Se dice textualmente Que la edad No debería ser El único elemento A considerar Podemos decir entonces Que no es verdad Como dicen Algunos informativos No es verdad Que se esté dejando Sin tratamiento A los mayores De 75, 80 años No, no, no No es verdad eso Yo Quiero insistir En que La decisión De ingresar Un enfermo En UCI Y la valoración De su situación Basal Y las posibilidades De recuperación Y si realmente Lo que hacemos En la UCI Puede permitir Que un enfermo Se salve Eso se hace Diariamente Lo que estamos Haciendo ahora Y estos documentos Son para ayudar A la toma de decisiones Pero desde luego No hay Ninguna recomendación Basada en la edad La recomendación De decisión De si un paciente Tiene posibilidades De recuperación Depende de Muchas circunstancias Básicamente De todas las comorbilidades De la situación De la enfermedad No puede ser Nunca es Y no será nunca La enfermedad Un factor Exclusivamente limitante Para nada Y de seguida Además Pedro Adelante Perdona Pedro ¿Es cierto Que están ingresando Más pacientes Jóvenes O de mediana edad De lo que habíamos esperado Al principio De la crisis? Los pacientes Mayoritariamente Son pacientes Mayores Y con comorbilidad Es verdad Que hay algún Paciente más joven Pero los pacientes Mayoritariamente Son mayores Y con comorbilidades Como era esperable Es verdad Que en infecciones Víricas También pasa Con la gripe Pues en alguna ocasión Pues hay enfermos Jóvenes Que pueden ingresar Sin comorbilidades Y pueden tener Una infección Más grave Pero Pero son un porcentaje Bajo El patrón Es de pacientes Mayores con comorbilidad O sea Que los jóvenes Sí es un porcentaje Bajo Pese a Algunos datos Que recibimos Esa Esa guía ética Reconoce Que se puede producir Muertes potencialmente Evitables Por falta de respiradores Esos 700 respiradores Que ayer anunció Sanidad Serían suficientes Si la curva sigue Por donde logarítmicamente Se anticipa Que seguirá Bueno Deberían ser Y si no lo fueran Pues habrá que poner Todas las medidas Para tener más recursos Pero yo De verdad que Vuelvo a insistir En lo que decía antes Vamos a intentar No ponernos En la situación De Tener que tomar Ese tipo de decisiones De si tenemos Unos respiradores Si no lo que tenemos Que hablar es Que podemos hacer Para no llegar A esa situación Yo creo que eso Es más importante No transmitir a la población Que es lo que hay que hacer Entre todos Para no llegar A esa situación Porque nadie Espera